Hola amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández, un día más, un nuevo recorrido. Bueno, hoy me dirijo hacia la Feria Agropecuaria de Caibarín, a ver cómo está aquello por allá. Así que como siempre digo, acompáñenme y vamos para allá. Estoy muy próximo aquí a la Feria, llegando a esta esquina del Paseo Martín y calle 4. A ver todo lo que estamos faltando acá por la Feria. Ajo, cebolla, aguacate. Es la parte de los cárnicos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ay, por el mío! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Gracias! a 250 la pata 250 la pata esto acá en Caibarén Paseo Martí entre calle 4 y Poblito Escojales y Justa de la esquina con usted carbón el saco a 500 pesos Un paso de cebolla que me gusta Un paso de cebolla que me gusta Un paso de cebolla que me gusta Para que puedan ver la Feria Europecuaria de Caivarín Los sábados en el horario de la mañana Hoy es sábado 20 de agosto Dime, Ricardo, veo que vienes cargado Vienes cargado, te llevas ahí de todo un poco Hay un poquito de todo ¿Cómo te trató la Feria? Bien, bien, ahí resolví algunas cositas muy caras Vamos, vamos, mi caso, frío Bueno, mi hermano Frío en el tamarindo Vamos, tómese el coco Tómese, tómese No te lo lleves la grabación de la mamá Tómese Vamos, se lo están acabando mi cebolla Bueno, sí, mi gente, un recorrido por acá por la Feria Espero que lo hayan disfrutado Los precios en todos los sentidos, alterados Bueno, es que todo Está caro El aguacate Ahí tiene los precios 10, 32, 50 Un pongo de puré Un litro y medio Puré criollo 120 pesos Bueno, sí, mi gente, desde acá, desde la Feria Agropecuaria De Caibarín De Caibarín Entre la calle Justa e Hipólito Escobar Calle 4 Donde se está desarrollando Sábado 20 En la mañana Espero hayan disfrutado de este video Hayan visto lo que es el ambiente en la Feria Agropecuaria por acá Siempre esperando de ustedes que den like, que compartan y que se suscriban al canal Y como siempre les digo al final de todos mis videos Nos vemos pronto, prontísimo